La presentación de este libro que se llama La Caravana en un momento que es muy especial y que nos sentimos, sentimos la necesidad de estar juntos. Desde el jueves vivimos momentos muy difíciles en este país, porque atentar contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido un acto tremendo que ha causado un gran impacto. Entonces para mí la presentación de este libro, La Caravana, está dentro de ese marco, está dentro de un espacio en el que el encuentro con los otros, con las otras, es necesario. Es saber que estando juntos, parados en los hombros de los que nos precedieron, nos da la fuerza para cada día, porque son hombros y raíces amorosas, y ahí es donde nos sostenemos. La presentación de este libro tiene que ver con eso, con recordar que no estamos solos, que las luchas son y seguirán siendo eternas, pero que nos unirá a aquello que es, bueno, que no necesita defensa, que es lo que somos, el amor, la confianza, la solidaridad. Una paz real basada en memoria, en verdad y en justicia. Participaron de este libro Martina Bravo, que es mi nieta, la Vicky Swing, abriendo este espacio con música. Ella es la sobrina de Osvaldo Swing, compañero desaparecido durante la dictadura. Mi hija, Celeste Seidel. Patricia Slukic, una gran amiga, una gran productora cultural de esta provincia, y hacerlo a través de un editorial como es Kelkaska, que es gente amabilísima, inteligente, con una enorme capacidad de trabajo. Así que, bueno, todo eso para este momento significó parte del encuentro.